Vamos a ver, ¿por qué número? 22 por 22. Por X al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está, muy bien. Otra vez, menos 2. X a la quinta. Ah, no hay problema. X a la quinta, puedo ponerlo así. X al cuadrado. Por X al cuadrado. Más 2. Acá hago lo mismo, mira. R de resto. X al cubo. Ayúdame. ¿Por qué número multiplico este 3 para que se acerque a 355? ¿Qué número sería, chicos? ¿Qué número coloco acá? De tal manera que multiplicando por 3 se acerque a 355. 118. 118. ¿Pero cuánto sale con 118? ¿Cuánto sale? 354, ¿sí o no? 54, sí. Lo multiplicamos. Ahora sí. Para que digas, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Y ahora sí, replacemos. Replaza. Donde veas X cubo, colocamos la unidad. Lo hacemos ya directo. Queda X al cuadrado. Lo hacemos directo. Quedaría 2X al cuadrado. Más 2. A ver, repito. Si esto vale 1, me queda X al cuadrado. Si esto vale 1, me queda 2X al cuadrado. Esto todavía se puede resolver. R es igual a menos X al cuadrado más 2. Y aquí, a ver, pongo R de resto. Esto vale menos 1. Y le va una potencia par, sigue siendo 1. Entonces me queda X menos Y. Vamos. El resto. Acá me piden ahí el resto. Pero el resto me ha salido una cuadrática. ¿Qué dice la teoría? Debe ser un grado menos. Porque no puede ser igual. Mira. El divisor es de segundo grado. El resto no te puede salir igual. Entonces aquí, hacemos la jugada anterior. ¿Te acuerdas? Pones X al cuadrado, más X más 1. Igual a 0. Lo que está acá. Y el X al cuadrado lo dejas solito. Y pones menos X, menos 1. Entonces, este X al cuadrado que ves acá. Mira, mira, mira. Es este X al cuadrado. Acá está, mira. Y lo cambia por su equivalente. Entonces pondrías así. R es igual, menos. El X al cuadrado vale esto. Entonces colocas, menos X, menos 1. Más 2. Finalmente, R va a ser igual. Menos por menos, más. Menos por menos, más 1. Con este 2, más. Ahora sí. Ya hallaste el resto que te estaba pidiendo. Y mira la sorpresa. ¿De qué grado ha salido? De primer grado. Y el divisor es de segundo grado. Pues acá no hay necesidad. Ya está listo. Acá ya no hubo la necesidad de hacer esto. ¿Por qué, profe? Porque ya te salió, mira. De primer grado. Primer grado. Si acá hubiera salido X cuadrado, así como acá. Sí, caballero. Nuevamente hacemos lo mismo. Entonces, estas son dos preguntas de la pre-agraria que encontré. Para que ya quede mucho mejor este artificio que te hemos enseñado. Cada vez que veas ejercicios, mira. Observa. Entonces, aquí no te va a ayudar ni el alumno A, ni el alumno B, ni el alumno C, ni el alumno D. Lamentablemente no ayuda a las cuatro. Te vas a tener que ayudar del artificio. ¿De quién? De la suma de cubos o de la diferencia de cubos. Pero para eso siempre visualiza quién está. O el rojo o el verde. Aquí estaba el verde. Por eso, X menos uno, X menos uno. Aquí estaba el rojo. Por eso multiplica por X más uno y por X más uno. Lo bueno de esto es que solamente hay dos. O es la suma o es la resta. No hay una tercera, no hay una cuarta. Ahora sí quedó claro, chicos. Por favor, me escribes para saber. O prendes tu micrófono. Sí. Sí, Rafael, ¿puedo tomar foto? Por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. De todas maneras, como hemos quedado, hoy día te mando el material. Aquí está, por ejemplo, este que he resuelto. Acá está, mira. Está bien detalladito, ¿no? Y este de acá está aquí. Mira. Ahí está. De todas maneras, ¿no? Para que lo lleguen en claro, lo puedas tener. Bien. Bien, entonces, ¿quedó claro, no, chicos? Ahora sí, podemos borrar. Por favor, a ver, escribe para saber. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora sí, ya estoy un poquito más tranquilo. Ya sé que quedó claro la idea. Ahora sí ya borro. Entonces, tener mucho cuidado, mira. Ahí está. Borramos por aquí. Borramos por acá. Ahí está. Vamos ahora sí a ver divisibilidad. ¿Ya? Divisibilidad algebraica. Vamos a ver un ratito. Vamos a ordenarnos primero. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Listo. Es la número cuatro. Ya empezamos con la número cuatro de nuestro libro del repas. Dice, al dividir un polinomio P de X entre X menos 3 y X más 5, se obtuvo como residuos 6 y 1 respectivamente. Dice así, chicos. Dice que este polinomio P de X lo voy a dividir, dice, entre X menos 3. Y luego me dice que este mismo polinomio lo vamos a dividir entre X más 2. ¿Ya? Si me sigues con tu librito, ahí está. ¿Ya? Dice, al dividir un polinomio P de X entre X menos 3 y X más 2, se obtuvo como residuo 6 y 1 respectivamente. La palabra respectivamente te está diciendo que aquí el resto vale 6 y aquí el resto vale 1. Como son diferentes, por eso le pongo R1 y R2 respectivamente. Ahí nos vamos a detener. ¿Qué dice la teoría? Miren, chicos. ¿Qué dice la teoría cuando los restos son diferentes? Lo bueno es que acá en la teoría solamente hay dos partes. O son iguales o son diferentes. Aquí dice que son diferentes. ¿Qué sucede cuando los restos son diferentes? Cuando tú veas en un problema que los restos son diferentes, así como el que estás observando ahorita, vas a aplicar, así, vas a aplicar el teorema del resto. Solamente aplicarás el teorema del resto cuando tú en el problema identifiques, como acá, que son diferentes. Y si son iguales, ya no se aplica esto. Entonces, esto solamente se aplicará cuando los restos son, ¿qué? Diferentes. Entonces, quiere decir que a cada uno de ellos vas a aplicar el teorema del resto. Si no lo entendemos así, mira, mira. Esta es una manera de escribir lo que te están dando. Hay algunos que esto lo escriben así, mira. P de X lo divides entre X menos 3. Y el resto vale 6. Es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Si te gusta como el azul, lo expresas como el azul. No, profe, me gusta como el rojo. Entonces, lo expresas como el rojo. Igualito esto también, lo puedes expresar así. P de X lo divides entre X más 2. Y el resto vale 1. Y ya es. Entonces, repito nuevamente. Tienes dos maneras cómo expresarlo. Como el azul o como el rojo. Como el azul o como el verde. Algunos no les gusta expresarlo así. Porque como tienen que aplicar el teorema del resto, no se dan cuenta. En cambio, si lo expresan como el rojo, ahí sí se dan cuenta para poder aplicar el teorema. Porque si está como el rojo, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos esto, mira. Vamos a aplicar el teorema del resto. ¿Tú qué haces? ¿Te acuerdas? Así es. El divisor lo igualabas a 0. ¿Te acuerdas? Y X vale 3. Y este valor de 3, ¿dónde lo reemplazabas? En el dividendo. Pero tú colocabas primero el resto. En este caso es R1. El dividendo es P de X. O sea, vas a reemplazar. Entonces, colocarías P de 3. En lugar de X, colocas el 3. ¿Pero cuánto vale R1? 6. Ah, y esto. Vas a aplicar el teorema del resto. ¿Has quedado claro la idea? ¿O quieres que repita de nuevo? Profesor, ¿podrías repetir? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando en un ejercicio, hija de divisibilidad algebraica, te digan que los restos son diferentes, dice la teoría, cuando los restos son diferentes, vas a aplicar el teorema del resto. Esto que acabo de escribir, tú lo puedes expresar, hijita, si deseas, así como el azul, o lo expresas como el rojo. Ambos es lo mismo. Si te gusta como el azul, lo expresas como el azul. O si no, como el verde. Ambos es el mismo. Algunos les gusta expresarlo de esta manera, como el rojo y como el verde. Porque dice, ah, ya, voy a aplicar el teorema del resto. Entonces, ¿tú cómo hacías este acuerdo? El divisor lo igualabas a cero. Despejabas, equivale 3. Y luego, este valor, ¿dónde lo reemplazabas? En el dividendo. ¿Pero quién es el dividendo? P de X. Primero se pone R de resto. Igual a P. X vale 3. P de 3. Igual a cero. ¿No lo entiendes? Me refiero a esto. ¿Qué pasaría si hubiera sido así? Se me ocurre, hijita. 3X cuadrado más 4X más 5. Entre X menos 3. Ya está. Aplica el teorema del resto. ¿Cómo haces tú acá? Tú haces así. X menos 3 es igual a cero. X vale 3. Estás aplicando el teorema del resto. Pones siempre R de resto. Pones R de resto porque estás aplicando el teorema. Y luego este 3, ¿dónde lo reemplazas? En el dividendo. Este dividendo también se le puede llamar así. P de X. Porque es un polinomio. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde veas X, ¿qué colocas? El 3 y el 3. Y vas a encontrar un resultado. O si no, también lo reemplazas aquí. Que es lo mismo. Aquí colocaríamos de esta manera. 3 al cuadrado. 4 por 3 más 5. Entonces, R vale ¿cuánto? Acá tendrías 27 más 12 más 5. Y acá sale un número. ¿Sí o no, chicos? Eso es lo que he hecho acá, amigo. Sale 3. ¿Dónde reemplazo el 3? En el dividendo. ¿Quién es ese dividendo? Aquí es P de X. Por eso que en lugar de X que coloco, el número 3. Es R1 porque estamos hablando del resto. Y justamente ya te dan. Vale 6. Igualito haces acá. Lo igualas a 0. Y está. X menos 2. Y este menos 2, ¿dónde lo reemplazas? En el dividendo. ¿Pero quién es el dividendo? P de X. Entonces, en lugar de X te colocas. Menos 2. Pero el resto dice que vale 1. Ahí está. Ahora sí, ¿quedó claro, hijita? ¿Quedó mejor? Sí, profesor. Gracias. Ya está. Entonces, borramos esto. Y esto siempre vas a hacer igual. Siempre van a ser ecochitos cada vez que los restos sean diferentes. Cuando los restos sean iguales, es otra opción. Bien. Entonces, ya está. Nos habíamos destenido acá, ¿te acuerdas? Pero sigue el problema. Dice. Respectivamente ya. Luego dice, hay el residuo que se obtiene al dividir dicho polinomio entre el producto. A ver, a ver, a ver. Nos están pidiendo que ahora este polinomio P de X, el de acá, lo vamos a dividir, dice, por el producto. O sea, X menos 3, por X más 2. Y te piden que hay ese resto. Dice, hay el residuo que se obtiene al dividir dicho polinomio entre el producto. Ahí está. O sea, P de X, ahora lo divido entre el producto. Y me piden que cuánto vale ese resto. Entonces, ¿te acuerdas? Que quedamos que en este tema se va a usar esta fórmula. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esa es la única fórmula que se utiliza en este tema de divisibilidad algebraica. Y ahora vamos a reemplazar. ¿Quién es el dividendo? P de X. Entonces, por P de X. ¿Quién es el divisor? Se supone que es todo esto, mira. Entonces, coloca. X menos 3, por X más 2. Multiplicado por el cociente. No lo conocemos. Q de X. Más el residuo. Ya está. Pero, si el divisor es de segundo grado, mira, segundo grado, entonces el resto que vamos a hallar debe ser de primer grado. ¿Y cómo se representa un polinomio de primer grado? A X más 2. Repito. El divisor. Multiplícalo. Te sale X al cuadrado. Si el divisor es de segundo grado, ya sabes que el resto es un grado menos. Entonces, es de primer grado. ¿Y cómo lo representas? De esta manera. A X más 2. Hasta aquí ha quedado clara la idea, chicos. Por favor, escribe. Si no, para explicar nuevamente. ¿Se entendieron los hechos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Claro. Entonces, ¿es cierto o no? Que para poder hallar este R, que es el que ves acá, necesitamos encontrar el valor de A y el valor de B. Y para encontrar el valor de A y el valor de B, ¿es cierto o no, chicos? Que vamos a tener que formar dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones, profe? Porque hay dos incógnitos. Ah, ya. ¿Y cómo encontraremos el valor de A y el valor de B? Justamente acá están. Sin darnos cuenta, este dato que nos han dado, sirvió para encontrar este valor. ¿Qué dice acá? P de 3 es igual a 6. ¿Qué dice acá? P de menos 2 es igual a 1. O sea, indirectamente, este dato teórico que nos habían dado, nos va a servir bastante. Quiere decir, en lugar de X, ¿qué vas a colocar? El número 3. Ah, ya. Empezamos entonces, ¿ya? En lugar de X, vas a colocar el número 3. Porque acá dice P de 3, ya está. Pero si tú colocas acá el 3. Mira. Si tú colocas acá el 3, sale 0. Y si sale 0, se va todo esto, ¿sí o no, chico? Entonces, solamente te quedará 3A más B. Repito. Estoy usando esto. P de 3. Acá pongo 3. Ahí está. Pon 3 acá. 3 menos 3 es 0. Se va todo. Pon acá 3. 3A más B. Ahí está. ¿Pero cuánto vale P de 3? 6. Entonces, acá está tu primera ecuación. Antes de continuar, ¿quedó claro lo de verde? ¿O quieres que repita? ¿Quedó claro lo de verde, chicos? Vamos, vamos. Por favor, digan algo. ¿Sí? Escriban. ¿Quedó claro lo de verde? Sí, seguro. Quedó. Perfecto. Y ahora, vamos a reemplazar donde vea X, menos 2. Entonces, en lugar de X, coloca menos 2. Mira, hijita. Mira, hijita. Menos 2. Tú puedes. Entonces, aquí vas a colocar menos 2. Pero mira lo que sucede cuando colocas acá menos 2. Tú puedes. Sale 0. Se va todo esto. Entonces, otra vez. Ahora coloca menos 2. Entonces, sale menos 2A más B. ¿Y cuánto vale P de menos 2? 1. Entonces, esto lo igualas a 1. Y ahí están tus dos ecuaciones, mía. Con estas dos ecuaciones, vamos a poder hallar el valor de A y el valor de B. Por ejemplo, quizás la sugerencia sería restar. Si tú lo restas, mira el sentido de la flecha, hacia abajo. Si tú restas, mi hijito, ¿se va esto o no? Sería 3A menos menos, te sale 5A. Y 6 menos 1, te sale 5. Entonces, A vale 1. Ya encontraste el valor de A. Para hallar B, tú eligen. O lo reemplazas en el verde, o lo reemplazas en el robo. Profe, a mí me gusta el color verde, ya. Entonces, escribo el verde. Escribo el verde. Y ahora, reemplazas, pues. Sería 3 por 1 más B igual a C. Finalmente, B vale 3A. ¿Qué te estaban pidiendo? El resto. El resto que te están pidiendo es de esta forma. AX más B. Entonces, coloco R, E, D, I. ¿Y cuánto vale la A? 1. ¿Cuánto vale B? 3. Ahí está, chicos. Hemos hallado el resto de esta división que nos han dado. A esto le llamamos divisibilidad al quebraico. Pero este es un primer caso. Cuando los restos son diferentes. Luego vamos a ver qué sucede cuando son iguales. Bien. Hasta aquí ha quedado claro, chicos. No repito nada porque Agraria esto lo ha tomado en ocho oportunidades. Tiene que quedar claro. ¿Se entendió? ¿Seguro, seguro? ¿Puedo borrar el problema? Profe, podría repetir. ¿Cómo no? ¿Cómo no, hijita? Dije lo siguiente. Esta parte creo que sí quedó clara. El problema dice, y lo vamos a leer juntos, dice bien claro. Hay el residuo que se obtiene al dividir dicho polinomio. Entre el producto de x menos 3 por x más 2. Te están diciendo, hija, que este polinomio ahora lo vas a dividir por este producto. Y te están pidiendo que haya su resto de esa división. Como estás en el tema de divisibilidad algebraica, quedamos claros que siempre voy a usar esta fórmula. Siempre vas a usar esta fórmula, que es dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Ahí está. ¿Quién hace el papel del dividendo? P de x. Ahí está, mira. P de x. ¿Quién hace el papel del divisor? Este producto sería el divisor. Color azul. Multiplicado por el cociente, color negro. Más r. Pero r es el resto. Como el divisor es de segundo grado, entonces tú ya sabes que el resto debe ser siempre un grado menos. O sea, de primer grado. ¿Y cómo representas de primer grado? De esta forma. A, x más b. Entonces prácticamente, para poder hallar a y b, vamos a tener que formar, hijita, dos ecuaciones. Dos para hallar a y b. Y para eso, justamente vamos a usar este dato. ¿Qué dice acá? Que p de 3 es igual a 6. p de 3 es igual a 6. Entonces, en lugar de x, colocas 3. Coloca acá 3, hija. 3 menos 3 es 0. Se va todo esto. Coloca 3. 3 a más b. Igual a 6. Porque dice que p de 3 es igual a 6. Ya está. Ahora, donde vea x, coloco menos 2. En lugar de x, ahí está menos 2. Pero mira lo que sucede acá. Coloca menos 2. Menos 5. Pero cuando colocas acá menos de 0. Entonces todo esto también se va. Es 0. Entonces aquí coloco menos 2. Ahí está bien. Menos 2 a más b. Igual a 1 porque acá dice que p de menos 2 es igual a 1. Entonces ya tiene, mira, tus dos ecuaciones. Aquí ya depende de nuestra habilidad cómo lo podamos resolver. Acá hemos dicho vamos a restar. Si tú restas, mire, sentí en la fecha. Restas así. 2a menos menos. Menos menos te da más. Entonces sería 5a. Y 6 menos 1 es 5. El b ya se simplificó. A vale 1. Y luego tú eliges. ¿Dónde lo reemplazas? O en el verde o en el rojo. Hemos elegido reemplazar en el verde. Por eso escribo el verde, ¿no? 3a más b igual a 6. En lugar de a pongo 1. 3 por 1 es 3 más b. Entonces, b vale 3. Ya está, pues. El resto que me pedían era ax más b. A vale 1 y b vale 3. Entonces, la respuesta sería x más. Ahora sí quedó claro, hija. ¿Se entendió? Por favor, me escribes. Sí, profe. Muchas gracias. Ya, hijita. Entonces, esta era la número 4. Donde vimos que los restos eran diferentes. ¿Qué pasa ahora cuando son iguales? Eso nos faltaría ver para tener completo la teoría, ¿no? Vamos a ver. Creo que hay uno acá. A ver. Donde dicen que los restos son iguales. Un ratito. A ver, a ver, a ver. Acá está. Justo, mira. La número 12. Es la número 12, ¿ya? En la número 12 nos dice. Indique el término independiente de un polinomio de tercer grado. ¿Ya? Tal que al dividirlo por este grado. Primero vamos a hacer esto. Mira lo que me dice la pregunta, ¿ya? Me dice así. Indique el término independiente. Indique el término independiente de un polinomio, así dice, ¿ya? De un polinomio de tercer grado. Ya es. Nos están pidiendo que hayemos, que indiquemos esto. O sea, que hayemos esto, ¿no? Indique el término independiente de un polinomio de tercer grado. Ya está. O sea, luego dice, hay una coma, y dice, tal que al dividirlo, por x menos uno, coma, x más dos, y x menos cuatro, dice, origina el mismo resto. A ver, a ver, ¿cómo entender eso? A ver, dice, tal que al dividirlo ya. Ahora, cuando me dice polinomio de tercer grado, entonces, ese polinomio de tercer grado lo vamos a representar así, pues, p de x, ¿te parece? El p de x es el polinomio de tercer grado. Entonces, dice, tal que al dividirlo, o sea, p de x lo voy a dividir por x menos uno. Así me dice, por x menos uno. Luego hay una coma, por x más dos, o sea, ese mismo polinomio, ahora lo divides por x más dos. Otra vez, ese mismo polinomio, lo dividimos por x menos cuatro. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Pero, dice, origina el mismo resto. Ah, ya. Ah, cuando tú dividas esto, te va a salir un resto r. Acá también te va a salir un resto r, porque dice, origina el mismo resto. Y dice que ese mismo resto es veinte. A eso se refiere. Y luego, ahí nos detenemos, ¿ya? Entonces, dicen que este polinomio, p de x de tercer grado, cuando tú lo divides entre x menos uno, su resto vale veinte. Cuando lo divides por este divisor, x más dos, su resto vale veinte. Y cuando lo divides por otro divisor, que es x menos cuatro, su resto vale uno. ¿Qué estamos observando, chicos? Comparado con el problema anterior. Que aquí estás observando que los restos ya no son diferentes, mira. ¿Son qué? Iguales. ¿Y qué dice la teoría cuando los restos son iguales? Porque lo estamos observando, mira. La teoría dice lo siguiente. Cuando los restos son iguales, se aplica esto. Se dice, mira, mira, así. Se dice que ese polinomio también se va a dividir por el producto de ellos. Mira, por el producto de ellos. Y te va a dar como resultado el mismo resto. Repito, repito. Cuando los restos sean iguales, dice la teoría, que tú vas a dividir ese polinomio por el producto de esos divisores. Y te va a salir el mismo resto. Eso es lo que te dice la teoría. Hasta acá. ¿Ha quedado claro, chicos? Por favor, escribe o prende tu micrófono. Si no repetimos el problema, ha quedado claro. Entonces, si hablamos de este tema, hay dos maneras. Hay dos formas. Uno, cuando los restos son diferentes, ¿qué vas a aplicar? El teorema del resto. Dos, cuando los restos son iguales, vas a aplicar este concepto. No hay más. No hay un tercero, no hay un cuarto y no hay un quinto caso. Solamente hay dos casos. O son iguales o son diferentes. Agraria ya tomó las dos opciones, ¿ah? Cuando son iguales y son diferentes. Si ya quedó claro esto, no te olvides que en este tema siempre vas a usar esta formulita. No te olvides. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el recibo. Siempre, profe. Siempre, hijo. Siempre, hijita. No te olvides, por favor. Y ahora vamos a reemplazar. ¿Quién hace el papel del dividendo? P de X. Perfecto. Muy bien. ¿Quién hace el papel del divisor? X menos 1 por X más 2 por X menos 4. Todo eso hace el papel del divisor. ¿Quién es el cociente? No lo conozco. Q de X. Ahí está. Más el resto. Pero el resto sí lo conocemos. Vale 20. Ahí está. Entonces siempre, mira, terminamos aplicando la fórmula. Sean restos iguales, aplica la fórmula al final. Sean restos diferentes, igualito. Aplicamos la fórmula. Siempre, lo único. La única herramienta que vas a usar. Ahora. ¿Qué te dicen que es un polinomio de tercer grado? Mira, mira. Entonces quiere decir. Que este divisor, mira. Este divisor es o no de tercer grado. ¿Sí o no, chicos? Lo puedes comprobar, mira hija. Miriquito. X por X, X cuadrado. Y por X, X cubo. Ahí está. De tercer grado. Entonces, si el divisor es de tercer grado, entonces, el cociente necesariamente tiene que ser de grado cero. ¿Por qué, profe? Porque tú sabes que tres más cero, ¿cuánto es? Tres. ¿Por qué de tercer grado? Pues lo que tiene que ser de grado cero. ¿Qué, profe? No es de grado uno. Es que si fuera, mira. Pues usted había dicho que es uno menos. ¿Perdón? Sí. No, es que acá hay un detalle. No, está bien. Estamos hablando, hijos, del cociente. El resto sería uno menos. Igual. Este es el resto, hijito. Bueno. Aquí. Estamos hablando del cociente. Cociente. Porque acá es así. Dividendo por cociente. El, perdón, divisor por cociente. El divisor, te das cuenta, es de tercer grado. Y lo puedes comprobar. ¿Cómo? X por X, X cuadrado por X, X al cubo. Ya, pues, tercer grado. Entonces, el cociente, no estoy hablando del resto. Ojo, resto no. Cociente. Es de grado cero. Tiene que ser de grado cero. ¿Por qué? Porque al momento de sumar, mira. Tres más cero, ¿qué te da? Tres. Porque, ¿qué pasaría si yo digo que tiene grado uno? Tres más uno, cuatro. Y no puede ser de cuarto grado. Porque acá dice bien claro. De tercer grado. ¿Se entiende esta partecita que debe ser de grado cero? ¿Se entiende, chicos? Por favor, es muy importante. Profe. Dime. Dime. Dime, hijita. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro, ya. ¿Cómo lo demostramos? Para que quede más claro. ¿Qué pasaría si yo tuviera esto? Mírame. P de X. Ya, mira. Y acá pongo así. X cubo más X más 1. Ya está. Esto me salió esto. Estoy suponiendo. ¿Qué pasaría si esto me dice, Profe, ¿por qué no es de primer grado? Mira, yo le pongo así. X. Y acá más 20. ¿Es cierto o no que esta X va a multiplicar así? ¿O no, chicos? Multiplica. X por X cubo, ¿qué te sale? X a la cuarta. Y no puede. Porque dice que es de tercer grado. Ah. Ah, entonces, esto debe ser así. Vamos a suponer. X cubo más X cubo más X más 1. ¿Qué significa de grado cero? Que debe ser acá una letra. O sea, una constante. Un número. Un número. Y si ese número lo multiplico por X cubo, me sale 2X cubo. Y es correcto, mira. Es de tercer grado. Este cociente no puede ser de primer grado. Tiene que ser de grado cero. Y grado cero se representa por una constante. Que al final esa constante va a ser un número. Claro, no sabemos si será positivo o negativo. Entonces, borramos aquí. Y entonces, no nos olvidemos esto. Cuando es grado cero, lo vas a representar por una constante. O sea, una letra. No sabemos si esa letra será positivo o negativo. Hasta aquí. ¿Ha quedado claro la idea, chicos? Por favor, a ver si hubiera alguna inquietud. Alguna preguntita. Prende tu micrófono y me dice. Si no, normal. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Entonces, sigamos leyendo. Porque no hemos terminado. El problema continúa. A ver. Y luego dice. Y además. Mira, mira. Dice. Y además. Que sea divisible por X más 1. Y además. Que sea divisible. A ver, a ver. ¿Cómo entender eso? Por acá, chicos. Dice así. Además. Y además. Que. Sea. Divisible. Por. Y más 1. Ese es lo último que nos están dando Como dato ¿Cómo entender esto chicos? Mira, mira Además Que sea divisible Ese además te está diciendo Que este polinomio P de X Cuando tú lo dividas Entre X más 1 El resto va a ser 0 Divisible muchachos No te vayas a olvidar La palabrita divisible Implica decir Que el resto Es Igual A 0 No te vayas a olvidar por favor de La palabra divisible Implica que el resto vale 0 O sea te está diciendo Que Este polinomio P de X Cuando lo dividas Entre X más 1 Su resto R1 Porque acá es RR Vale 0 Eso es lo que te está diciendo Ese enuncio de color azul Se representa así como el negrito Que a eso se refiere ¿Se ha entendido chicos? Este enunciadito Por favor Escriban O prendan su micrófono ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí Por favor Sí chicos Sí Queda claro ¿Seguro? Sí Y ahora quiero que compares Este resto Mira Este resto Comparado con este resto de acá ¿Cómo son? ¿Iguales O diferentes? ¿Qué quieres? Diferentes Diferentes Ustedes lo han dicho Diferentes Acuérdate hijo Solamente hay dos opciones O son iguales O son diferentes Muy bien Sebastián Cuando son diferentes ¿Qué aplicamos? Quiero escucharte ¿Qué aplicamos Cuando los restos eran diferentes? Teorema del resto Teorema del resto Claro Ahí está Muy bien Teorema del resto No te olvides Muy bien André El resto Teorema del resto Este resto hijito Comparado con este otro resto Son diferentes Porque veinte no es igual a cero Entonces como ves que son diferentes Entonces Vas a aplicar Aplicar El Teorema Del resto Si uno que está abreviado ya Teorema del resto ¿Y qué dice el teorema del resto? El divisor Lo igualas a Cero Y despejas Equivale Menos Uno ¿Y te acuerdas? Cuando aplicabas el teorema del resto Tú ponías R Del resto Y este menos uno ¿Y este menos uno ¿Dónde lo reemplazabas? En el dividendo En x X Entonces pones En lugar de x Pones menos uno Pero dice que eso vale cero Ahí está Entonces Esto de azulito Prácticamente era un dato escondido Estaban diciendo Que p de menos uno Es igual a cero Ahí está Entonces este datito Lo vamos a tener que usar luego Bien Ha quedado claro esta columna Antes de continuar Por favor Escriban chicos ¿Sí? ¿Quedó claro? Quedó Bien Entonces Regresamos a este lado Colocamos nuevamente P de x Colocamos otra vez lo mismo X menos uno X más dos Y x menos cuatro Multiplicado por el cociente Pero el cociente de grado cero ¿Y cómo se representa? Por una constante Por una letra Entonces ponle k Si no te gusta la letra k Ponle a B La letra que tú desees Y acá le sumo Ve Entonces ¿Qué debemos hallar? El valor de k Y para hallar el valor de k ¿Cuántas ecuaciones debo formar? Una Porque es una sola incógnita Entonces Este dato Miren chicos Que acabamos de encontrar Te va a ayudar Para hallar el valor de k Porque donde tú veas x Te vas a colocar Menos uno Mira Coloquemos menos uno Ayúdame Por favor Si coloco menos uno Menos dos ¿Ya? Si coloco menos uno Ayúdame Uno Si coloco menos uno Menos cinco ¿Ya? Multiplicado por k Por k Más veinte Repito nuevamente En lugar de x Menos uno Coloco acá Menos uno Menos uno y menos uno Menos dos Menos uno más dos Uno Menos uno y menos cuatro Menos cinco K Más veinte Pero esto cuánto vale Cero profe Ah ya entonces coloco acá Cero ¿Me ayudas? Menos por menos me da más Sale diez k Diez k Más veinte Si desea lo puedes hacer al ojo ¿Cuánto vale k? Menos uno profe Muy bien K vale menos uno Tienes razón porque Ay perdón ¿No es menos dos? Menos dos Me emocioné hijita Me emocioné Disculpa Menos dos Menos dos Sería menos veinte Más veinte Cero Ya hemos hallado el valor de k Entonces ¿Cómo queda el polinomio? Mira hijita Mira ahí El polinomio queda Ese polinomio de tercera grada Sería así P de x Como k es un número Este k está al final Sugerencia Ponlo adelante Entonces tú lo pones acá Menos dos Repito El k está al final ¿Sí o no chicos? Puedes ponerlo adelante Como es que todo se está multiplicando Y luego ya escribes lo que sigue Bueno X menos uno Luego sigue X más dos Y luego sigue X menos cuatro Más veinte Ahí está Listo chicos Mira hijo Miriquita Acabamos de encontrar El polinomio de tercer grado Si tú lo multiplicas sale tercero X por X por X X por X Pero no lo pones Déjalo así Pero no nos están pidiendo el polinomio ¿Qué nos están pidiendo? El término independiente Entonces Miren chicos Cada vez que te pidan el término independiente ¿De quién? Del polinomio Puede ser de tercero, de cuarto, de quinto grado En otras palabras Esto se representa así P de cero Todo este chamuyo de color azul Al final Lo puedes denotar Como P de cero O sea lo que te estaban pidiendo Es el término independiente Del polinomio P de polinomio P de cero ¿Se ha entendido chicos? Que todo este azul En otras palabras Será P de cero A ver por favor Sí profesor ¿Entendió? Bien Entonces Te estaba pidiendo P de cero Coloquemos En lugar de X Cero En lugar de X Entonces me ayudas Acá es menos dos Ya sabes Si coloco cero Es menos uno Si coloco cero Es dos Si coloco cero Es menos cuatro Más veinte Ahí está Entonces Finalmente A ver P de cero ¿Cuánto sale? Veamos Menos por menos Más Y por este menos Menos Dos por dos Cuatro Cuatro por cuatro Dieciséis Más veinte Finalmente entonces P de cero ¿Vale qué? Cuatro Esto era lo que Te estaban pidiendo Cuando dice Indique el terro independiente De un polinomio De tercer grado Ahí está Y si no sale acá Mira Mira para que te des cuenta Multiplica Mira mira Menos cuatro Por dos Menos ocho Menos ocho Menos ocho Por menos uno Más ocho Más ocho Por menos dos Menos dieciséis Menos dieciséis Más veinte Ahí esta vez Cuatro También lo puedes hacer así De esa manera Fue en su defecto P de cero Y lo reemplazas También Hasta aquí Ha quedado claro la idea Por favor escribe ¿Se ha entendido? Sí, profe ¿Seguro? ¿Quedó claro, no chicos? Mira Mira ¿Quedó, no? Borramos aquí Borramos, borramos ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo alguien quiere preguntar No, no Todo bien, no hijo Sí, todo bien Perfecto Hemos visto Un ejemplo Cuando los restos Son diferentes Y ahora hemos visto Otro ejemplo Cuando los restos Son iguales Hay dos formas O son iguales O son diferentes Y ahí está la teoría Que hemos usado Bien Vamos a ver Habíamos visto la cuatro Y ahora vamos a ver la once La número once ¿Qué nos dice la once, chicos? Ya, a ver Vamos con calma Dice Si el residuo De la división Del polinomio Entre x Más cuatro Es siete A ver Vamos con calma Dice Si el residuo De la división Del polinomio Entre x Más cuatro Es siete Esa parte Te está diciendo Que el polinomio P de x Cuando tú lo dividas Entre x Más cuatro Su residuo Dice Es siete A eso se refiere ¿Ya? Repito nuevamente Si el residuo Si el residuo De la división De la división Del polinomio Entre x Más cuatro Es siete A eso se refiere ¿Estamos bien? Luego dice Y la suma Del coeficiente Del cociente Seis A ver A ver Vamos por acá Ya Dice La suma La suma Mira, mira La suma De Coeficientes Pero dice Del Cociente Disculpa que sea Exagerado Cociente Es seis Es seis ¿Se puede poner Como una m Echada Q de x Igual a seis? Claro También También Pero vamos Primero A escribirlo Así como está En el libro ¿Ya? A ver Y la suma De coeficientes Del cociente Es seis Y mira Lo que dice Luego acá Haye El Residuo De Dividir Lo vamos a escribir Mejor De Dividir P de x Entre x Menos 1 ¿Cómo Entendemos Esto? A ver Esto que te acaban De decir Haye El residuo De Dividir P de x Lo vas a Representar Así Te están Diciendo Que P de x Cuando Lo dividas Entre x Menos 1 Sale Un resto Que no Lo conocemos Es el que Te están Pidiendo Hay el residuo De dividir Dividir P de x Entre x Menos 1 Ahí está Y ahora ¿Qué significa Esto chicos? Mira Cada vez Que te digan Así Escúchame Con bastante Atención Por favor Cada vez Que te digan En este Caso La suma De coeficientes La suma De coeficientes Chicos Suma De coeficientes Siempre Lo vas a Representar Como x Igual a 1 Cada vez Que te hablen De suma De coeficientes Implica Decir Que x Asume El valor De la Unidad Entonces Cuando te digan La suma De coeficientes Del cociente Es 6 En otras palabras Cociente Se representa Como q Q de 1 Igual a 6 Quiere decir Chicos Que todo este Chamullo De color azul En otras palabras Se representa Así como El verde Así vas a hacer Cada vez Que te hablen De suma De coeficientes Profe Y si hubiera dicho Así El término Independiente Del cociente 6 Ah Término Independiente Entonces x Es 0 Término Independiente Del cociente Entonces era Q de 0 Q de 0 Es igual a 6 Si te hubieran Dicho El término Independiente Del cociente 6 Se representa Así Q de 0 Igual a 6 Implica Que x Toma C Ha quedado Claro Este verde Y este rojo Chicos Por favor Escribe Si Quedó 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 Mira Borro Entonces En que tema Estamos Divisibilidad Algebraica Cual era la Formulita Que siempre Vamos a usar A ver Escríbelo La fórmula Es Divisor Dividiendo Por Cociente Más Respiro Más R Siempre Vas a usar Esa fórmula No te olvides Siempre Chicos Ahora Reemplazo ¿Quién hace El papel Del Dividendo P de x P de x ¿Quién hace El papel Del divisor X Más Cuatro X Más Cuatro Multiplicado Por el Cociente Claro No lo Conozco Q De x Y más El resto Pero el resto Vale siete Ahí está Listo Ya lo Ya lo Reemplazamos Listo Pero acá Hay un detalle Me piden Que haya El residuo De dividir Pregunta Chicos Este resto Este resto Que vamos a encontrar No sabemos Cuánto vale ¿Tú qué dices? ¿Será O no será Diferente Que este resto? A ver Escribe O prende Tu micrófono ¿Qué dice Tu lógica? El resto Que vamos a encontrar Será Igual A este O diferente 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 La probabilidad Es del cien por ciento Claro Bien André Bien Sebastián Diferente Y qué te dije Qué dice la teoría Cuando los restos Son diferentes Escríbelo Teorema De resto Teorema De resto De resto Ajá Bien Ya lo más antes Al problema Entonces Aquí vas a aplicar El teorema De resto Y el teorema De resto ¿Qué dice? El divisor Perdón El divisor Lo igualamos A cero Entonces Equivale Uno Y eso Lo reemplazas ¿Dónde? En el dividendo Pero pones R de resto O sea Este Es igual Reemplacen El dividendo Sería P de uno En otras palabras ¿Qué es lo que vas a Encontrar? P de uno Vas a buscar P de uno Y a partir de ahora Chicos Cuando digan P de uno En otras palabras Te están pidiendo La suma De Coeficiente De Polinomio Sino que Esta nubecita Mira cómo te lo han expresado Así Este rojo Es lo mismo que este Más práctico Hubieran puesto así ¿No? Pero te lo han colocado De esta manera Entonces Cada vez que tú veas Algo similar De frente ¿Qué te están pidiendo? P de uno ¿Y qué es p de uno? Suma de coeficiente Del polinomio Entonces Si es p de uno Si es p de uno Entonces Quiere decir Que x va a tomar El valor de la unidad Y si acá dice Q de uno X toma el valor De la unidad Entonces Ya sabió chicos Quiere decir En lugar de x ¿Qué coloco? La unidad En lugar de x Coloco la unidad En lugar de x Coloco la unidad Ya está Mira He reemplazado Donde vea x La unidad Entonces Esto es p de uno Justo lo que quieres hallar Uno más cuatro Es cinco Y q de uno Vale seis Más siete Entonces P de uno ¿Cuánto vale? Treinta y siete Esto era lo que nos estaban pidiendo Hasta aquí Ha quedado claro la idea Por favor Escribe para saber Si profe Quedó 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 chicos Muy bien Muy bien Entonces Ahora te mandamos El material Como hemos quedado Mañana Vamos a continuar Todavía con esto Con los que somos Del semi Perdón Del siglo mayo Los que somos Del quinto pre Este material Te lo vamos a mandar Así como acá Mira ya está Resuelto Solamente es cuestión De mandarlo ahora Bien detalladito está Por si acaso Para que lo tengan Y mañana Nosotros todavía Estamos continuando Ya chicos Nuevamente gracias Gracias por quedarte Un poquito más De lo que es tu horario ¿No? Te agradezco Y bueno Y mañana ya seguimos Ya Cuídense bastante Un abrazo Nos vemos